Sí a la unidad contra la violencia y el narcotráfico, no a la politiquería con la muerte. Quiero hoy desde Medellín hablarle al país, con dolor como colombiano, de las masacres que hieren y conmueven porque la muerte violenta de un solo colombiano lacera el alma. Si bien es cierto que las investigaciones de dichas masacres están avanzando con celeridad, es necesario señalar que en muchas de ellas se ve la mano criminal del narcotráfico o porque se trata de retaliaciones entre bandidos, o porque la causa es el ajuste de cuentas, o porque se matan entre ellos para quedarse con las rutas, los insumos o el producto final, o porque las bandas de microtraficantes llenan de sangre y dolor las calles de los municipios de Colombia y el sector rural de la patria. En fin, el telón de fondo es el sucio y delincuencial negocio de las drogas ilícitas. ¿Qué nos ha traído hasta este punto? Nadie puede negar, nadie, que las políticas que se aplicaron hasta el 2013 lograron una reducción de los cultivos ilícitos de 151 mil hectáreas a 48 mil. Es decir, que una de las materias primas para la producción de coca disminuyó ostensiblemente. En este aspecto se estaba aplicando una política exitosa, no una política fracasada. Y nadie puede negar, nadie, que en el 2013 se cambió esa política exitosa. Nadie puede negar, nadie, que el cambio de esa política exitosa dio lugar a un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, los cuales llegaron a 177 mil en 2017, que fueron las hectáreas que encontró el gobierno del presidente Iván Duque. ¿En qué consistió el cambio de la política? Primero, se suspendió las personas aéreas. Segundo, se estructuró un discurso justificativo de la siembra de cultivos ilícitos. Tercero, se pusieron en marcha incentivos perversos que elevaron la siembra de cultivos ilícitos, no cultivos de uso ilícito, con la lectura de que más coca significaría más beneficios para los sembradores después de la firma de los acuerdos con las FARC. El presidente Duque enfrentó el desafío desde el primer día. Y gracias a la tarea abnegada de la fuerza pública, ese crecimiento se frenó en el 2018 y en el 2019 empezó la disminución de las hectáreas de cultivos ilícitos. La violencia y el crimen que se presenta en las zonas donde hay concentración de cultivos ilícitos se debe al tráfico criminal de la cocaína. ¿Qué tenemos que hacer? Combatir todos los elementos de la cadena criminal, claro está, y en lo que tiene que ver con las áreas cultivadas, utilizar todas las herramientas, óigase bien, todas, para acabar con los cultivos ilícitos y utilizarlas todas, para acabarlos rápidamente. Un día de demora significa más muertes, más contaminación de los ríos, más deforestación, más destrucción de la biodiversidad, más corrupción, más atentados contra los derechos humanos, más masacres y asesinatos de líderes sociales. Por eso es indispensable reiniciar la aspersión aérea que permite erradicar entre 400 y 600 hectáreas diarias. Es más segura y más económica, además de que ya se probó su eficiencia y seguridad. Por eso es indispensable seguir erradicando forzosamente. Por eso es bueno erradicar voluntariamente donde exista la disposición. Por eso es fundamental sustituir cultivos ilícitos por cultivos ilícitos con visión de mercado, de empresa y de rentabilidad. Por eso es prioritario erradicar para sustituir y crear condiciones para que haya inversión y hay que aumentar la interdicción, la lucha contra el lavado de activos y el desvío de precursores químicos y avanzar mucho en la prevención del consumo. En este momento es una prioridad superar todos los obstáculos que existan para reiniciar la aspersión y avanzar en la erradicación. Es un asunto de seguridad nacional para salvar vidas de colombianos. Se necesita, claro, cumplir con lo establecido por la Corte Constitucional, pero también crear conciencia nacional acerca de que erradicar rápidamente es un paso insustituible para crear condiciones de paz, progreso y desarrollo social y rechazar la politiquería con la muerte. Muchos, como Petro, de los que salen hoy a señalar de manera calumniosa a la fuerza pública y al gobierno cuando hay una masacre, son los que defienden las políticas que generaron el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, que financian a los asesinos de líderes sociales y a los masacradores y son los mismos que se oponen a los mecanismos más eficientes para acabar con los cultivos ilícitos. Y son los mismos como Robledo, que quieren acabar con la cooperación con los Estados Unidos para fortalecer nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico con el cuento mentiroso, calumnioso e injurioso de que la presencia de soldados que cooperan es ilegal y son los mismos que atacan día a día a la fuerza pública que luchan contra esos criminales para deslegitimarlo. Para prevenir la violencia y salvar vidas, es urgente acabar con los cultivos ilícitos asperjando, erradicando, sustituyendo y rechazar la politiquería con la muerte de los que apoyan las políticas que elevaron el número de hectáreas de cultivos ilícitos y se oponen a los métodos más eficaces para erradicar deslegitiman a la fuerza pública la calumnian y quieren obstaculizar la cooperación de los Estados Unidos en la lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas. Sí a la unidad contra la violencia y el narcotráfico no a la politiquería con la muerte sí a la cooperación internacional para fortalecer las capacidades de lucha contra el narcotráfico no a las políticas que aumentaron los cultivos ilícitos no a los obstáculos para acabar los cultivos ilícitos que transformados en cocaína financian masacres y asesinatos de líderes sociales sí a la erradicación para sustituir y crear condiciones para la inversión y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros campesinos sí a la protección y prevención para que los jóvenes no caigan en las garras del consumo de drogas ilícitas. Las masacres nos duenan a todos los colombianos las investigaciones están avanzando para individualizar a los responsables de los distintos hechos criminales pero en la mayoría de ellos se ve la mano criminal del narcotráfico por esa razón es fundamental avanzar en la erradicación de cultivos ilícitos hasta acabar con los cultivos ilícitos infortunadamente las hectáreas de cultivos ilícitos aumentaron de 48 mil a 177 mil del 2013 al 2018 el primer esfuerzo se dirigió a frenar el crecimiento exponencial y a empezar su disminución y teniendo en cuenta que la hoja de coca transformada en cocaína es lo que financia los asesinatos de líderes sociales y las masacres es una prioridad entonces avanzar rápidamente en la erradicación de cultivos ilícitos acudiendo a todas las herramientas posibles hasta acabarlos ¿Se puede hablar de un número determinado de hombres de la fuerza pública para esta nueva unidad que pretende definitivamente erradicar el cultivo ilícito? No, la erradicación va avanzando bien con los mecanismos que tenemos la aspersión manual los pelotones del ejército los grupos móviles de erradicación es fundamental eso sí poder reiniciar la aspersión la aspersión ya está aprobada fue exitosa es más eficiente toda vez que permite erradicar entre 400 y 600 hectáreas diarias es más segura para la fuerza pública y para los erradicadores es más económica y es más focalizada de manera que en esto la política es empleemos todas las herramientas posibles porque aquí lo fundamental es erradicar los cultivos ilícitos Ministro, finalmente sus impresiones sobre lo que se ha dicho en las últimas horas de una posible moción de censura a su cartera, a su vocería El Senado Robledo está acostumbrado a mentir, a calumniar a lanzar falsas acusaciones a hacer afirmaciones con el propósito de desviar la atención de la opinión pública pero voy a decirles lo siguiente con toda claridad hay 53 soldados americanos en tareas de cooperación como han estado muchos soldados americanos en el curso de los años en Colombia eso no requiere aprobación del Senado en segundo lugar el Presidente de la República cumplió a cabalidad, fielmente todos y cada uno de los puntos que decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de manera que lo que señala el Senado Robledo es una mentira ni la Constitución exige que el Senado se pronuncie en materia de la cooperación ni la sentencia del Tribunal le pidió al Senado que se pronunciara en esa materia pero eso tendré la oportunidad de explicarlo muy en detalle para que la opinión pública conozca las calumnias y las injurias de miembros de la oposición como el Senador Robledo y como el Senador Petro en la oportunidad en la que se ha convocado al Senado para ese efecto Ministro, muchas gracias A usted, gracias Avanza también las preguntas por parte de los diferentes colegas de los medios de comunicación Zaragoza, ¿dónde está el? de las declaraciones que ha entregado el Ministro ¿dónde está el General? de la Defensa ¿dónde? quieren preguntar en un de ellos ya le llamo generalmente es que está con nosotros sí señor en general ¿qué está pasando en el Pajuca? porque lleva meses de una conversación mire, es lo que yo acabo de decirles es decir, las investigaciones están avanzando hay varias versiones ya sobre esa materia naturalmente yo no me atrevo a mencionarlas en concreto porque pueden entorpecer las investigaciones pero aquí hay que tener en cuenta que el telón de fondo de muy buena parte de esas masacres es el narcotráfico por esa razón tenemos que erradicar erradicar rápidamente porque la erradicación rápida acaba con el combustible de los grupos que finalmente terminan asesinando líderes sociales y masacrando colombianos en distintas zonas del país ¿llegó el general? sí señor venga general se le están preguntando sobre Zaragoza el ministro de la Defensa 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 bueno muy buenos días buenas tardes a todos efectivamente como lo anuncia el señor ministro desde el mismo instante en que somos conocedores de esta muy lamentable noticia la Policía Nacional dispuso de todas sus capacidades sobre todo en la parte técnica en la parte criminalística para precisamente tener una actuación adecuada frente a un hecho tan lamentable lo que podemos decir es un trabajo que se viene realizando con la Fiscalía trabajo muy técnico se desplazaron equipos especiales para hacer el levantamiento de la zona para revisar precisamente la ubicación de todos estos elementos materiales probatorios que nos permitan lograr una perfecta identidad de las personas que hicieron esta masacre debo decir que lo que podemos aclarar es que dentro de las personas que estaban ahí dentro de las personas que murieron cuatro de esas personas la comunidad misma anunció que no eran mineros tenemos unas informaciones que estaban vinculadas a una estructura pero por obviamente estar verificando las identidades plenas de estos ciudadanos abstenemos de hacer más comentarios pero estamos trabajando en los detalles de la investigación por ahí a las tres de la tarde nos vemos entonces si les contamos indudablemente aquí ya está la investigación por parte de la inspección mirando las cámaras por favor aquí ya está la investigación por parte de la inspección general igualmente por parte de la fiscalía general ya se iniciaron las acturas necesarias ya el día de mañana según informa el inspector general se lleva a cabo la audiencia ahí se tomarán ya de acuerdo al análisis que se hagan de las diferentes evidencias las medidas más pertinentes posibles ya sea la suspensión u otra medida que haya lugar Ministro lo molesto es que ahora es una pregunta dígame si lo molesto nuevamente es mencionar un poquito el tema en el Congreso siguen algunos senadores promoviendo la moción de censura contra usted porque el gobierno digamos lo que es el tema de las masacres usted insiste que es el tema de la relación con el arco tráfico pero ellos dicen que debe ser otra solución ¿qué respuesta tiene usted en este caso nuevamente lo que estamos señalando es que lo que estamos señalando es que en la gran mayoría de las masacres se ve la mano criminal del narcotráfico si se ve la mano criminal del narcotráfico lo que hay que hacer es avanzar rápidamente en la batalla contra todos y cada uno de los eslabones de esa cadena criminal hay que combatir la producción la siembra la transformación naturalmente prevenir el consumo combatir el lavado de activos combatir el desvío de precursores químicos y combatir el contrabando de armas en lo que tiene que ver con la erradicación es fundamental porque la hoja de coca que llegó a 177 mil hectáreas un crecimiento tremendo después se convierte en cocaína y esa cocaína es la que financia a los masacradores y a los asesinos de líderes sociales por eso la importancia de avanzar rápidamente en la erradicación hasta ponerle fin a los cultivos ilícitos que se convierte en la erradicación en la erradicación en la erradicación Gracias.